Vamos a continuar ahora con la directora del Hospital Salvador, B. Gautier, que destacó como necesidad prioritaria la adquisición de equipos tecnológicos para mejorar sus servicios. Sostuvo que ese hospital se maneja con bajo presupuesto y atiende en más de 300 emergencias diarias. Departamento de Imágenes hay que reforzarlo, hay que reforzar la adquisición de equipos de hemodinamia, aunque estamos funcionando, pero realmente necesitamos actualizar el que tenemos, queremos uno nuevo, queremos tomógrafos nuevos, queremos resonadores que no tenemos, necesitamos más. La directora del Hospital del Seguro Social habló durante el acto por el 63 aniversario de la Fundación del Centro de Salud.